El febrero del 2020 fue un mes que cambió la vida de Lorena y su familia. Luego de varios días de ingreso en el hospital pediátrico José Luis Miranda, la pequeña fue diagnosticada con una leucemia linfoide aguda. Enero fue aún más duro. Lorena y su madre se contagiaron con la COVID-19 sin precisar la fuente de infección. Nosotros no sabíamos que estábamos enfermas, ¿entiendes? Entonces, hasta el momento que nos dijeron que estábamos enfermas, no nos habíamos dado cuenta que sí tenía, yo había pasado dolores de cabeza, yo había tenido diarrea, pero como yo estoy nerviosa por la situación que la niña está enferma, no le prestaba atención. Durante más de una semana, Lorena acaparó la preocupación de los villaclareños al permanecer en la sala de terapia intensiva del hospital militar comandante Manuel Piti Fajardo, convirtiéndose en la primera menor de la provincia que llega a este servicio contagiada por el SARS-CoV-2. Lorena, realmente desde que se diagnostica, es un reto para cualquier inmensivista, porque es una niña que padece de una leucemia linfoide aguda, que había terminado la primera fase del tratamiento para la remisión de la enfermedad. Y cae con un cuadro de una neumonía complicada, con una mitora estocada. La parte cardiovascular sí se vio afectada, era otra de las complicaciones que podíamos esperar. Y ella es una mioperitarditis. Ellos lucharon, 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 porque la batalla estuvo dura, dura, estuvo muy dura. Esos médicos no cerraban sus ojitos. Ellos me decían, Mamá, usted tiene que descansar también, que usted también es paciente. Es la madre, pero es paciente. Yo estuve siete días que no cerré los ojos nunca. Yo sufrí un estrés muy grande y caí en una depresión que... que solo yo sé, ¿entiendes? Por lo que yo pasé, yo en la vida he pasado muchas cosas, pero el dolor, el hijo duele. Esto es un logro. Tanto profesional para esos médicos que les salvaron la vida, como para la revolución, porque si de no tener ellos las condiciones, mi hija no se hubiera salvado. Pero ahora la bella Lorena, como la llaman sus médicos, se recupera en casa de las secuelas que le dejó la COVID-19 para próximamente continuar el tratamiento de su leucemia. Pero yo después de ver lo que hicieron con la niña mía, el trabajo tan bonito que hicieron con la niña mía, el esfuerzo tan, tan, pero tan grande y esmerado de los médicos allí, yo estoy contenta. Tengo un nerviosismo muy grande dentro de mí, pero en lo que es el agradecimiento y la emoción que tengo, yo creo que ya yo sé que yo voy a vencer estas y voy a vencer todas las que vengan. Y aunque prefirió callar ante las cámaras, el mutismo de Lorena habla de las vivencias del lado más oscuro de la COVID-19. En Villa Clara, Sandra Cristina y Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.